No te crean las encuestas. La gente ya no le está haciendo caso a esas encuestas. Que hagan la encuesta de la verdad. Las encuestas sí juegan un papel en el ánimo de la gente. No te crean las encuestas. La verdad es que no estamos a la diferencia que dicen que estamos. Afortunadamente la gente ya no le está haciendo caso a esas encuestas. Más bien son pagadas y son propaganda. Se ha remontado y en seis semanas. 30 puntos. Esto no ha empezado. ¿Por qué ese 47% de personas no quiso contestar la encuesta? O que tiene miedo. O que piensa que le pueden quitar su programa social. Eso es todo. Que hagan la encuesta de la verdad. Los encuestadores y las personas en sus redes. Se trata de una sola pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Continuidad con ella? ¿Seguridad conmigo? Me dijeron que iba a perder por 17 puntos. Unas semanas antes. Esas eran las encuestadoras, la mayoría. Gané por 5 puntos. Cuando fui candidata a Hidalgo, dijeron que iba a perder por 30 puntos y perdí por 3 puntos. Las encuestas sí juegan un papel en el ánimo de la gente. Así es que esas encuestas que la ponen en los 65, pues están fuera de la realidad. Esa no es la realidad. Lo que demuestran todas las encuestas es que voy hacia arriba. Todas. Hasta las de ellos. Hasta las que me ponían a 50 puntos ya me ponen a 25. Y las que me ponían a 21 ya me ponen a 16. Yo realmente en este momento no estoy preocupada de las encuestas. Búscanos en WhatsApp como Político MX. Únete a nuestro canal y da click para unirte. ¡Ey! ¡Ey!